Hola a todos y a todas, bienvenidos. Hoy les tengo favoritos del mes y tengo bastantes favoritos. Como siempre les digo, cuando les hago favoritos es porque de verdad me gustan los productos y quiero compartirlos con ustedes. Y no son nada más del mes, sino también como que del mes pasado, cosas que he estado utilizando bastante. Lo primero que les quiero mostrar es una aplicación que encontré que se llama Chiquísimo. No sé si la estoy pronunciando correctamente. Así se ve la aplicación. Te metes y lo que me gusta es de que en esta aplicación puedes ver tus outfits. Puedes inspirarte aquí para encontrar outfits, ya sea para todos los días. Yo tengo guardados dos álbums y son como looks que me gustan más. Y son, tengo el álbum casual y otro ideas para el fin de semana. Y a ver, de la forma que, este es mi usuario, si me gustan seguirme, estoy como Exo Lupita Ríos Exo. Y dejen, les muestro cómo se busca. Ven, nada más le dan aquí a la lupita, a la mía, a la lupita. Y aquí van a escoger la prenda que quieren. En ejemplo, quieren un bolso azul. Un look con un bolso azul. Y aquí les van a salir muchísimos looks con bolsos azules. O sea, se me hace mucho más fácil. Así como si tienes una prenda que quieres ponerte y no encuentras con qué outfit, con qué pantalón, con qué camisa. Nada más buscas aquí la prenda y te va a salir muchos looks relacionados con eso. Como ven, todas están usando un bolso azul. Y así puedes utilizarlo para buscar zapatos, camisas, faldas, sacos. Otra cosa que me gusta es de que te dice de qué marca es el pantalón. Por ejemplo, este que se me hace muy padre para todos los días, muy casual. Esos zapatos me encantan. Ven, salen unos puntos rosaditos. Y esos puntos rosados nada más le das un toquecito y dice de dónde es la prenda. Este ejemplo es de Topshop. La camisa es de Mango. Y aquí también dice de dónde es la bolsa. Y con esto puedes hacer con diferentes looks. Ejemplo otro. Y aquí salen más puntitos rositas que es más prendas que puedes saber de dónde son. La bolsa es de Celine, los zapatos Converse, Sara, los jeans, la camisa Sara. Y eso se me hace padre porque puedes inspirarte, ver looks de todos los tipos. Puedes seguir personas, puedes guardar fotos, puedes subir fotos también con tus looks. Y colocar de dónde son las prendas como para ayudar a otras chicas. Estos son los looks que yo tengo guardado para casual. Tengo esos muy sencillitos que me encantan. Tengo otros para salir de fin de semana. Ya saben, esta aplicación es totalmente gratis. La puedes descargar en tu iPhone, en tu Android, en tu tableta. Es gratis. Abajo les voy a dejar los enlaces por si gustan descargarla para que la chequen. Como les digo, es gratis, no pierden nada. Y yo estoy como Exo Lupita Ríos Exo. Se me hace como que es de mucha ayuda para todas las muchachas que en ocasión no encontramos qué poner. Ahora voy a pasar con algo súper raro, que es este café que en el canal de vlogs creo que ya se los mostré. Porque tengo canal de vlogs. Abajo también les dejo el enlace. Este café es negro, súper fuerte, totalmente orgánico. Y vienen sobrecitos. En esta caja trae 30 bolsitas de estas. Y si quieres como que un café más cargado puedes usar toda la bolsita. Pero yo en ocasiones nada más uso la mitad, pero me tomo como una bolsita al día. O sea, dos cafés al día. Yo sé que no es bueno tanto café. Pero como al ser este café orgánico me siento como un poco mejor. Y aparte que este café te da muchísima energía. Haz de cuenta que te tomas un Red Bull, un Monster. Que a aquello sí de mucha gente le da un poquito de miedo. Pero este café te da muchísima energía. Y creo que bastantes personas lo utilizan como medicina. O sea, es como medicinal. Creo que para la artritis. Para no sé tantas cosas. Yo gracias a Dios no tengo nada de eso. Pero me hace sentir mejor en ocasiones. Como más energética. Y aparte tiene un sabor súper rico. Es café finamente molido. Me encanta. Y este yo lo compro en Ebay. Creo que cuesta alrededor de 30, 20 dólares. No recuerdo. Creo que como 22 dólares. Dependiendo si encuentras un vendedor barato. Como quiera les voy a dejar el enlace abajo donde yo lo consigo. Por si están interesadas. Quiero mostrarles esto que son las toallitas desmaquillantes. Que yo utilizo todas las noches. Y estas son de la marca Equate. Y las acabo de comprar ayer. Entonces las tengo así. Tal como las tenía en mi cajón. Las traje. Y se abren aquí. Como todas las toallitas. Y creo que este paquete vale como 6 dólares. Y se me hace más económico. Y súper suaves al rostro. No me lastima. Me encantan. A lo mejor si te tallas fuerte. Si se te irrita. Como sientes caliente esa área. Pero de verdad yo prefiero estas. Que están más económicas. Y me desmaquillan muy rápido. Me encantan. Solamente utilizo una. Una todas las noches. Me encantan. Y trae 60 toallitas. Y estaba viendo otras. Que también son de la marca Equate. Que traen 40 toallitas. Y valen como 4.50. No. 3.50. Y estas valen 6. Creo que estas salen 5 y algo. Salen más económicas. Trae 60. Y me gustan. Me encantan. Se las recomiendo 100%. Y estas las consigo en Walmart. Otra cosa que estoy obsesionada. Es con esta plancha. Que hace tiempo les hice una reseña. Tipo reseña. Y les mostraré como planchaba yo mi cabello. Y es la misma rutina que hago cuando lo plancho como ahorita. Abajo les voy a dejar el enlace también por si gustan pasar a ver el video. Y ver bien la reseña de esta plancha. Esta plancha me la enviaron hace tiempo para que les hiciera una reseña. Pero de verdad no tiene nada que ver con que les esté mencionando que me la hubieran enviado hace tiempo. Es porque de verdad me gusta y se las recomiendo. Cuesta creo que 60 dólares y el envío es gratis. No estoy segura si en México también. Pero en Estados Unidos se me envió es gratis. Y me encanta. Oh, creo que algunas muchachas hasta la habían conseguido más económica. Y otras me habían dicho que la habían conseguido después de que les enseñé yo el video. Y que les ha estado encantando. Saben, yo tengo mi cabello rizado y batallo muchísimo para que me quede así de lacio. Y esta plancha ha estado haciendo esa maravilla. Hasta siento que me da un tipo brillo en mi cabello cada vez que lo plancho. Por eso me gusta utilizar esa. Porque con otras planchas lo único que haces es como que restregar el cabello. Y con esta no. Ni me arranca cabello tampoco. Este otro producto que me encanta es de la marca Fiorador. No sé si así se pronuncie. Es aceite de argán. Lo puedes utilizar para el cuerpo, para el rostro, para el cabello, para las manos, para las sueñas. Para todo. Y yo creo que ya me han visto que lo utilizo en ocasiones como ahorita lo apliqué en mi pelo. También lo aplico, lo revuelvo un poquito con mi base para que sea más jugosito el terminado de la base. Y que no se me reseque mi piel. Como que últimamente se me reseca demasiado. Entonces este aceite me ha sido muy conveniente. Creo que su empaque lo hace mucho más fácil de utilizar. Como ven es un goterito. Se me hace muy padre. Se me hace como si fuera medicina. Como muy fino. Me empaque no sé como si fuera súper caro. Abajo les dejo el enlace. También lo pueden conseguir en línea me parece. No estoy segura si lo vendan en tiendas. Yo lo conseguí en una página. Y es puro y naturalmente orgánico. No tiene olor. Para nada tiene olor ni color. Y yo lo aplico donde sea. Yo creo que esta paletita ya me han visto utilizarla varias veces aquí en el canal. Esta la pueden conseguir en la página bhcosmetics.com. Y es una colaboración que hizo esta marca con una youtuber que yo creo todo el mundo conoce. Con Carly. El empaque es muy sencillito como cualquier otra paletita de estas. Creo que esta tiene un precio de $12.50. Pero creo que ahorita está como en $15 o $14. No estoy segura. Pero creo que la iban a subir. Esta paletita trae 10 colores de sombras. Y 4 iluminadores que igual puedes utilizarlos como sombras. Yo los utilizo también como sombras. Y es lo que me gusta. Que tiene variedad de iluminadores. Pigmentan muy bien. Los colorcitos me encantan. Este color me encanta. Este también. Todos. Creo que el que más he utilizado es este. Y me gusta usarlo como para la cuenca del ojo. Para hacer que mi degradado sea más suave cuando maquillo mis ojos. Tiene muy buena pigmentación. Todo. Me gusta demasiado. Es muy económico como les digo. Ahora del rostro. He estado utilizando muchísimo este corrector. El rostro de NARS. Es Radiant Creamy Concealer. Yo los tengo en el tono. Mediano 1. Y es muy cremosito. Siento que tiene subtonos amarillitos. Este tono. Lo cual siento que me ayuda a difuminar mejor las ojeras. Como que me las camuflajea. No se cuartea. Pero tienes que aplicar muy poquita cantidad. Y trabajarla. Dependiendo tu tipo de piel. Es para todo tipo de piel. Una cosa que siento es que si eres de piel grasosa. No creo que te vaya a funcionar tan bien. Pero sí. Como quiera. No es grasoso. Pero sí es un poquito jugosito. El terminado de este. Se ve como húmedo a la piel. Me encanta. Se ve muy natural. Y sí. Me ha funcionado muy bien. Dura bastante. Pero este es un dupe para el de Maybelline. El Fit Me. Que igual también cualquiera de los dos se los recomiendo. Este es un poquito más caro que el de Maybelline. Pero igual. Los dos. Cualquiera. Te van a funcionar muy bien. No podía pasar este mes sin que les enseñé mi esponjita de Real Techniques. Yo soy de las personas que cada que la uso tiene que estar totalmente limpia. Entonces sí. Batallo un poquito. Porque tengo que comprar como cada dos o tres semanas. Sí. Como cada dos o tres semanas tengo que comprar una nueva. Y en mi tienda. En mi Walmart. Es muy difícil de conseguirla. Vas por día si no encuentras ninguna. Eso es lo malo de esta esponjita. Yo creo que ya todo el mundo tiene esta esponjita. Pero es muy buena. Y muy económica aparte. Otro producto que quiero mostrarles. Es este para el cabello. Que yo lo encargué en Ebay. Lo había utilizado anteriormente. Hace como un año. Y me encantaba como dejaba mis rizos. Porque tengo el cabello planchado en ese momento. No es grasoso. Da hidratación y acondiciona el cabello. Y es una crema para todo tipo de cabellos. Pero más como para la gente rizada. Porque si lo aplicas en cabello lacio. Puede que sí sea un poquito pegajoso. Tienes que aplicar muy poquita cantidad. Este yo lo conseguía en Family Dollar. Creo. Pero ya no lo puedo encontrar ahí. Ya no lo venden. Entonces lo busqué en Ebay. Y lo encontré. Y encargué tres de estos. Cuesta como siete o ocho dólares cada botecito. Creo que en la tienda costaba como cuatro dólares. Entonces sí lo doblaron. Tiene un olor como hierbas. Definitivamente si tienes el cabello rizadito. Sí te recomiendo aplicar un poquito de este producto. Después de que te acabes de bañar. Y como que se le hacía el cabello. Y se ve. Da un brillo muy bonito. Pero sí. Me gusta mucho. Hace tiempo les he dicho que me gusta mucho. Es esta Rimmel. Máscara de pestañas de la marca By Apple. Y yo este lo compré cuando fui al Paso, Texas. Pero aquí en donde vivo lo podía conseguir en una tienda hispana. Sí, como en tiendas hispanas más que nada. Pero estoy segura que lo puedes conseguir en Ebay. Pero me gusta. Deja las pestañas como no te baja el rizo. Te lo mantiene. Las dejas súper negras y largas. Aparte es muy económico. Creo que este en el Paso me salió como en 1.90. Como dos dólares. Cuando mucho. Aquí en mi pueblo lo conseguía como a 5 o 6 dólares. Más o menos. Pero estoy segura que en algún otro lugar lo puedes conseguir más económico. Y yo nada más compré uno. Porque dije, qué chiste comprar 3, 4 o 5. Sí, se me van a secar a lo mejor. Porque dura bastante. Y este te lo aplicas y se te queda. No se te corre. Para quitártelo si batallas poquito. Como que sí le tienes que tallar más que con otros Rimmel. Te puedes bañar y no se te cae. No, se los juro. En ocasiones me meto a bañar y digo. Se me va a caer el maquillaje en la ducha. Y este no. Este se queda pegado. Otra cosa que me gusta de este producto es de que tiene aceite de mamé. Lo cual ayuda a que tus pestañas crezcan. Quiero mostrarles los accesorios que he estado utilizando últimamente. Y el primero es este reloj. Que es un tono como rose gold. Pero un poquito más doradito. Creo que antes era más rose gold. Como oro y rosado. Ahora es más oro. Me gusta porque tiene diamantitos todo aquí en el centro. Se ve súper bonito. Como si fuera demasiadísimo caro. Tiene puros cristales en la parte de adentro. No tiene números. Que eso no me incomoda. Yo sí puedo leer la obra de esta forma. Este lo compré en la tienda Baco. Creo que me costó como 50 dólares. Pero creo que hace mucho les enseñé un haul. Donde lo compré y lo compré con un cupón que tenía. Entonces me salió como 25 dólares. Pero sí. Lo pueden conseguir yo creo todavía en esta tienda en Baco. Me gusta que es grande y va con todo. Y casi siempre lo traigo puesto. Ya está. Siento que parece retrato mi mano. Pero me gusta. Sí está bastante grande. Pesadito. Pero está hermoso. Está hermoso. ¿Qué le vamos a hacer? Y no está tan caro para cómo se ve. Otro accesorio que he estado usando mucho. Es este collar. Que tiene algunas como si fueran hojitas. Tiene unas cadenitas. Y tiene unos diamantitos abajo. La cadena es bastante gruesa. Y me gusta que es un color como oro viejo. Pero siento que va con toda la ropa. Lo he usado muchísimo. Yo creo que ya me lo han visto también. Y este es de la página Happiness Boutique. Abajo les dejo el enlace también. Tiene como detalle pero no está como exagerado. ¿Me entienden? Va con todo. Porque es oro. O también si fuera plata. Pero a mí me gusta más el oro. A mí me gusta mucho utilizar mascarillas para el rostro. Y esta me ha gustado muchísimo. Ya tengo tiempo utilizándola. Y antes usaba la antigua versión. Esta es la nueva. Y es de menta. Y cuando te la aplicas parece que tienes chicle en la cara. Porque se siente como chicle de menta. Súper fresca. Hasta tú sientes cómo se te abren los poros. Cómo se te limpia. Cuesta 3, 4 dólares cuando mucho. La compré en Family Dollar. También lo puedes comprar en Walmart. Y es de menta. Y tiene un color verde. Te la tienes que tallar muy bien. Lavarla muy bien porque se queda pegadísima. Pero me gusta mucho. Ayuda a minimizar los poros también. A limpiar los puntos negros. Es más recomendada para la gente que tiene la piel grasosa y con problemas de acné. Dice que limpia profundamente y refresca. Se las recomiendo muchísimo. Muy económica. Bueno muchachas eso ha sido todo. Mis favoritos. Ojalá les haya gustado. Espero poderles hacer un video de favoritos más adelante. Si tengo más favoritos. Y pues nada. Muchísimas gracias por ver. No olviden de darle un like si les gustó este video. No se olviden que tenemos Instagram y canal de vlogs. Que también todo abajo. Toda la información que necesiten saber estará en la caja de información. Me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.